Acariciame el sueño, el suave borbullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el aleparo, meto risa leve, que es como un canetón Ella quiera mi herida, como todo se ha olvidado El día que me quieran las rosas engadanas Me vestirá de pieza con su mejor color Y advierto las carparas, dirán que eres mía Y lo que a la portara, se cortará de su amor La noche que me quieran desde el azul del cielo Las estrellas celosas los mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verán, que eres mi corazón El día que me quiera no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieran, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas las mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verán, que eres mi corazón Estrella a las...